Señales psíquicas de que alguien te ha hecho magia negra. El ser humano no le da importancia a muchas señales que puede percibir. Todos nos han bloqueado en algún momento cuando nos dijeron eso no existe, o no diga eso, no hable eso. Antes la magia era como un tabú, pero todo nuestro ser psíquico empezaron a reprimirlo. Acá vamos a hablar de las señales que te han hecho brujería y que tu ser psíquico te puede estar avisando. Tienes la sensación que cuando estás solo alguien te observa. Muchas veces cuando se conjura el nombre sale una entidad a buscar a la persona que se ha conjurado y esa es la sensación de que muchos tienen, de que están solos en su casa y se sienten observados. Cuando sentimos eso puede ir acompañado de lo que se conoce como en algunos países escalofríos, que se te eriza la piel, ahí va a depender del país, porque a veces me dicen, no entendí esto, Andrea. Así que trato de explicarlo. Vas a sentir que tus vellitos de los brazos se levantan y que alguien pasó o algo pasó cerca de ti. Esas señales no las tienes que ignorar. Ahora, los olores desagradables. Puede ser que la casa esté perfectamente limpia y se vengan muchos olores desagradables. Hay otra cosa que llama mucho la atención, pero esta creo que estaría entre las señales físicas, pero igual la voy a decir. Puede ser que la casa, como dijimos, está perfectamente limpia y no hay nada, ni siquiera un pescado, un marisco, algo que atraiga las moscas horriblemente. Sin embargo, la casa se llena de moscas. Siempre que hay mucha negatividad, por más limpio que tengas la casa, la casa se va a llenar de moscas y en algunas ocasiones también gusanos. Así que estas son señales físicas, pero también son señales espirituales de que algo está mal porque no hay una relación física. O sea, la casa puede estar perfecta, no hay nada descompuesto y las cosas se empiezan a manifestar. Pero como en este video estábamos hablando de las señales psíquicas, también el ver sombras. Puede ser que de repente estés tranquilo, abres tus ojos y entre dormir y despierto, claramente ves sombras. Ves sombras que tienen formas como de humanos o muchas veces inclusive ves gente que no conoces y es un segundo entre el despertar o el dormir que los logra ver. Entonces, si tú no has invocado a ningún espíritu, ¿qué está haciendo ese espíritu ahí? Hay lugares que ya tienen sus propios espíritus guardianes, pero esos son otros conjuros. Pero en este caso, si todo te está yendo mal en la vida y te está pasando esto de que ves sombras, se sienten olores fétidos, llegan plagas como las que hemos hablado, inclusive hay plagas hasta de garrapatas, que gente me ha dicho, se vino una plaga de garrapatas a mi casa y aquí no hay perros ni gatos. Siempre las cosas van a ser contrarias a lo que la mente humana o el raciocinio, ni siquiera tus vecinos van a tener perros y tú casas con plagas de garrapatas. Entonces, hay muchas cosas negativas que tienen un origen espiritual. ¿Por qué? Porque hay demonios de las plagas, que estos son los que están llegando a destruir muchas veces tus finanzas y empiezan las plagas. Cuando una persona también se está haciendo enferma por daños, es constante el crujir de la madera en la casa, pero es exagerado el crujir de la madera. Los golpes en la madera, exagerado, así fuerte, firmes esos golpes. Cuando todo eso está sucediendo, es cuando necesitas buscar de la ayuda profesional. Muchas personas me han dicho que han intentado hacer exorcismo, que han encontrado en internet. Y las cosas, en vez de mejorar, empeoraron. Hay muchos niveles para limpiar las casas. Si los niveles con que te están atacando es una magia de principiantes, no es una magia tan profunda, muy oscura, si lo puedes hacer, puedes defenderte y muchas veces con algunas protecciones se logra sacar. Pero cuando hay entidades demoníacas de alto rango, entonces sí necesitas a un profesional que sepa cómo sacar estas entidades. Bueno, amigos, recuerden que los síntomas físicos de que te están haciendo brujería para que los descubras cómo son, lo dejé en mi otro canal de YouTube que se llama Psíquica Andrea. Y en este estamos con la parte espiritual. Otra de las señales es el constante tormento de pesadillas. Las pesadillas van a ser constantes, repetitivas muchas veces. Soñas con el mismo espíritu que te ataca. Y, por supuesto, la sensación de que se te sube el muerto. Esta es una sensación y que puede tener dos grados diferentes. La primera es que sientes que alguien se sentó a la par tuya o se puso sobre ti y te quiere asfixiar. Esa sí es fuerte, pero la otra es peor. Porque la otra te puede dejar marcas, rasguños, moretes. Y es una lucha física la que estás teniendo con un ente espiritual, pero sientes su peso. Y aunque no puedas verlo físicamente, sabes que está ahí y sientes hasta su mal aliento. Yo sé que muchas personas, esto que estoy diciendo, han tenido estas luchas. Y otra cosa, cuando hay niños pequeños, los niños son almas puras que recién encarnan, aún tienen los ojos espirituales. Y si un niño señala hacia una pared donde no hay nada y tiene esa fobia hacia ese lugar, es porque está viendo algo aún con sus ojos espirituales. Debes de prestar atención a todo lo que sucede a tu alrededor. No ignores las cosas, porque las consecuencias pueden ser bastante graves. Y así va a ser el tiempo que cueste limpiar entre tú. Más dejas pasar el tiempo, las cosas van tomando más fuerza y más posesión del lugar. Gracias. Gracias. Gracias.